Sabes una cosa, la bonita que sentí, la bonita que sentí. Habla con tu tía. Dile, pórtate bien, tía. Recio. Pórtate bien. Pórtate bien. Dile, échale ganas a la escuela. Dile, cómprame más cosas. Cómprame más cosas. Cómprame más cosas. Dile, no te creas. Dice eso, dice mi mami. Dile, no, tía, dile. No, tía. No, dices eso.